Pasan camiones, una ciudad gris, llena de gente, ruido de coches y camiones pasando de prisa, miles de personas, miles de personas pasan camiones con cabezas nucleares. Pasan camiones, una ciudad gris, llena de gente, ruido de coches y camiones. Pasan camiones, una ciudad gris, llena de gente, ruido de coches y camiones, ruido de coches y camiones, ruido de coches y camiones. Pasan camiones, ruido de coches y camiones, ruido de coches y camiones. Pasan camiones, ruido de coches y camiones.